Ale, llega el momento final de Taipei 2017, ¿cómo fue el balance de todo lo vivido acá? Bueno, no, un balance súper positivo, nosotros como el equipo de ayuda la verdad que nos vamos muy contentos, competimos bien y después el equipo en general argentino, la organización de los chicos de FEDUA, la verdad que salió todo muy bien para nosotros hasta hoy fue todo 10 puntos creo, ¿no? Bueno, parte de la vida del deportista es el viaje, la valija, el hotel, ¿cómo te llevas con eso? Y ahí andamos, ya viste, venimos medio vacíos para que no nos cueste después hacer la valija, pero bueno, es costumbre ya y es un día a día Medallista, Lucas, ¿cómo estás? Contento y a reponer fuerza para volver a empezar y volver a irme en dos semanas al Grand Prix de Marruecos Yo sé que visualizás las peleas, estudiás a los rivales, ¿tenés visualizado el viaje que te espera? Creo que no, voy a tratar también de disfrutarlo, de dormir, descansar y ver algunas pelis Bueno, lo que queremos saber es, ¿dónde está la medalla? La tengo acá al lado mío ¿Se puede mostrar? Sí, cómo no Estamos viendo la medalla argentina hermosa Felicitaciones, buen viaje, buen regreso y mínimo 3, 4 películas Muchas gracias ¿Cómo estás viviendo esta despedida allá? Y la verdad con mucha tristeza, fue una experiencia muy buena, muy linda y aprovechando hasta el último momento Bueno, ¿cómo te ves para el regreso ahora? Y bueno, esperan unas largas 40 horas de vuelo, así que, qué sé yo, a dormir ¿Película? Y a la ida me vine y 4, así que vamos por más Luciana, a minutos de emprender el regreso, ¿cómo viviste de Taipei 2017? No me quiero volver, fue realmente increíble, una experiencia única, cada viaje es único Pero bueno, como te digo, no me quiero volver, lo voy a extrañar, voy a extrañar la comodidad de entrenar, comer, tener todo servido, dormir Pero bueno, ahora hay que volver y a los nuevos desafíos y bueno, termina esta experiencia y va a comenzar otra ¿Cuánto se demora hasta el primer asado? Un día, esa noche, el otro día ¿Le da 24 horas? De 24 horas le doy, para un buen asado argentino, comida argentina, no sé, una milanesa, papas fritas, sin gusto a sabor acá Bueno, ya están avisados, entonces un buen asado después de la pastilla, después del viaje, sin sabor acá, por favor Gracias, saludos a todos